Diario de Lord Lux Tartar o cooperacionismo opcionalista. Servicios y aprendizaje opcional de ganar dinero creativos, sin hacer nada o personalizables para todos gratis con cooperación. Más información, HTTPURL. Sábado, 17 de diciembre de 2022. Humanos como Monstruos Deluxe. Humanos como Monstruos. Deluxe. Índice. Introducción 3. Humanos como Monstruos. 1. Apáticos impacientes el apático. 4. 2. Árbol opresor someter para beneficiarse. 6. 3. Castigo eterno de la presión y explotación del grupo. 9. 4. Charco incomprendido supremacía del más fuerte. 12. 5. Creadores antónimos racionales. De las costumbres de la diferencia. 15. 1. 4 armagedones del privilegio a costa de otros. 18. 2. Deseo de timador embaucar para gobernar. 19. 3. Feliz deseo de la vivencia privilegiada. 22. 22. 4. Hipócrita emocional de los vicios sin frenar. 24. 5. Irascible social de la náusea social. 29. 6. Rama infinita rompiendo los límites del equilibrio. 31. 7. Vacío desaparición de lo existente. 34. 8. Varias perspectivas de la confrontación. 37. Introducción. Este libro se basa en una analogía de comportamientos y sueños en las personas, orientadas desde una visión mitológica y fantástica. Son cuentos, con la intención de enfatizar una moraleja, y que cualquiera le pueda dar un sentido propio al cuento, desde la reflexión personal. Una alternativa más para soñar e imaginar. Se busca explicar un concepto que hace desaparecer la cooperación en grupo, la productividad. Con la finalidad de resaltar la importancia del valor de la equidad y cooperación en un uno mismo y los demás. Cuentos basados en historias arcaicas de mitología y religiones presentes en el folclore popular, griegos, nórdicos, cristianismo, con el fin de entretener. Se enseñan cuentos y descripciones de criaturas ficticias, para posteriormente citar un mensaje extraído de los relatos. Espero que os guste. Atentamente, Lux. 1. Apático sin pacientes El apático. Monstruos sin ojos, vacíos, que no tienen dientes, solo labios duros como el acero que parte todo. Atacan cuando estás inmóvil o cansado para derrotarlos, y te devoran con sus labios o destripan con garras. Poseen una túnica y capucha negra, a veces encapuchado o lo contrario. Pelo negro o gris. Boca de embudo. Piel blanca. El cuerpo es muy largo, miden 2 a 3 metros. Tiene una forma humana sin nariz, orejas y ojos, impasible e indiferente como placer suyo, te siguen por el movimiento que perciben alrededor. Contiene sangre alrededor de los ojos, totalmente en rojo oscuro o negro. Si ataca su forma se vuelve más espectral, como una calavera, hasta sus labios se vuelven punzantes como dientes, y más sangre cae sobre sus ojos. Lanza tinta para paralizar o ahogar, y luego atacar al enemigo por las garras o boca. Tiene un cuello largo, y dos garras terminadas en punta similares a las humanas, con las que agarran a sus presas, aunque solamente con tres dedos tan atemorizantes como si de las tres gorgonas, medusa, esteno y euríale, hermanas se tratasen, capaces de lanzar rayos que a las criaturas presentes desintegran, dejando solo sus huesos. Su cara no muestra ningún sentimiento aparente, solo el de fatigar. Sus expresiones faciales son casi nulas. Su sangre resultante es de los seres que ha devorado su alma. Sus ojos y dientes que se los quitó, por su pasado de no entender a los demás, apático, que nunca supiesen sus maliciosas decisiones, perjudicar, torturar, le llevó a vender su alma al mal, para vengarse de las personas bondadosas y benefactoras. Simbolizan a aquellos vacíos en emociones, que viven de su propósito, egoísta y dañino hacia ti. Así se crearon. 1. Árbol opresor someter para beneficiarse. Criatura aterradora, bestia dura como el hierro, con forma parecida a un árbol, donde. En la parte superior, en vez de hojas en las ramas, segrega una nube tóxica y frutos explosivos, tan fuertes como dinamita. Tronco, posee unos ojos negros y cara oscura y espectral. Para ver y comer, también puede crear ramas afiladas rápidamente. Las raíces, que gracias al ser que devora la boca del tronco, fabrica una cabeza del mismo, consiguiendo salir de él otras cabezas del individuo que se haya alimentado. Su finalidad es absorber la tierra, para elaborar sus frutas detonantes y humo tóxico, con los seres vivos que se ha alimentado esclavizados por el árbol opresor. Cuantas más cabezas haya, más fuerte será, y así puede protegerse del enemigo. Este ente fue un humano que por su condición y poder, sometía a otros humanos a su voluntad. Haciendo lo que quería, hasta llegarles a agotar, conduciéndolos a la muerte sin cumplir las promesas. Este fue derrotado por sus injusticias en contra los demás, o en algunos casos murió sin ser derrotado. Empero, por el gusto de la codicia y conquistar, para ver esclavizados a los demás a su querer, vendió su alma al mal, sin arrepentirse de lo pecados que cometió, creando al árbol opresor. Puede crear plantas y árboles como él, más débiles, que le pueden ayudar. También, posee la habilidad de transformarse en otra criatura, y así pasar desapercibido, pudiendo amenazar a personas para conseguir su voluntad, acabando siempre ganando, adquiriendo súbditos que en cualquier momento pueden ser comidos. Curiosidad, cuando absorbe la tierra, el árbol opresor, puede contaminar una parte de la tierra, hasta destruirla, o dejarla sin vegetación. El caso más extremo fue cuando un gran árbol opresor original, estuvo a punto de destruir la tierra, habiendo destruido otros mundos, pero al final con fuego y la coordinación de la humanidad, volvieron a derrotarlo definitivamente. Una enseñanza que podríamos extraer del relato, la avaricia puede hacer desaparecer la sociedad por un capricho. 1. Castigo eterno de la presión y explotación del grupo. Demonio corpulento humanoide, de 3 a 4 metros generalmente de altura, dos alas de murciélago, un bloque en un brazo y en una pierna y siete cabezas en el cuerpo, cada cabeza representando un pecado capital distinto, gula, lujuria, avaricia, ira, envidia, pereza y orgullo. A veces los castigos eternos tienen menos cabezas, siendo más débiles. Pueden poseer tantos brazos en cualquier parte del cuerpo como cabezas, pudiendo alargarse cualquier brazo a la voluntad del monstruo. Tienen cadenas en su espalda, en un ataúd, que simboliza la prisión en la que está, tantas cadenas como cabezas, incluso puede atacar con ellas, moviéndose las cadenas con voluntad propia. Contiene símbolos de espadas en sus brazos, para representar el mal. Engaña a humanos para que se transformen en una de sus cabezas, en el momento de aniquilar al humano o en su fallecimiento, y así ser más fuerte, o crear seres como él. Cada humano debe representar su pecado. Posee la cualidad de invocar pequeños demonios que le ayudan. El origen de este ente es cuando un grupo de personas, como máximo siete, si son más de siete se crean dos castigos eternos, si son ocho personas el más bondadoso morirá, puesto que para crear un castigo eterno, deben ser mínimo dos y máximo siete humanos vivos. Poseen tal crueldad que disfrutan sometiendo al prójimo en algo durante toda o gran parte de la vida, sin arrepentirse a la hora de la muerte de estos. Cada persona deberá destacar en un pecado capital, y cada persona tendrá que representar una cabeza con su pecado capital correspondiente. Estos humanos al fallecer, para decidir si van al cielo, campos elíseos, o infierno, tártaro, les agrada hasta tal punto el mal y sufrimiento en el infierno, que se unen y convierten en un ser demoníaco vendiendo su alma al mismo diablo, por disfrutar de una perfecta maldad. Por esta razón, como ellos sembrarían el caos en el en el tártaro, que no es un castigo para ellos y evitar el desorden del mundo, son obligatoriamente arrojados a la tierra, para enmendar sus males. No obstante, solo siembran caos, creando desastres naturales y engañando a vivos ingenuos para conseguir que tengan una vida pésima, sin ellos darse cuenta. Se invocan y hacen daño, cuando el pecado en todos los seres humanos es mayor a la misericordia y bondad. Los castigos eternos tienen dos bloques en una de sus dos piernas y en la mitad de sus brazos. Estos quieren romperlo y volver con el rey de los demonios, que es lo que les hace estar esta tortura de bondad, llamada el planeta Tierra. Concluyendo, una visión que se podría extraer de lo citado, es que la tentación en crear dolor en otros, hace que se destruya la cooperación para la supervivencia, productividad y trabajo en equipo universal, pero para el castigo eterno es su razón de existir. 1. Charco incomprendido supremacía del más fuerte. Este ser es un acharco tóxico vivo, creado para castigar a todo aquel que no sea estable, no sea pacífico o ataque al medio ambiente. Este charco puede crear grandes látigos, con caras que expresan distintas emociones, y puede extenderse a grandes distancias, para, atacar, devorar y destruir en varios lugares alejados a la vez. Se dice que fue elaborado por un científico, para evitar que cualquier material sea contaminante, creando un líquido viviente, que este al pegarse en algo tóxico, lo eliminase, para poder contaminar sin consecuencias. Este experimento falló, se mutó con materiales tóxicos, queriendo devorar a la humanidad, por sus contradicciones en limpiar y contaminar lo que le rodea. El plan de este charco es crear unas razas, que no sean débiles ante lo tóxico y destruir a los vivos débiles actuales que moran a tierra, que mueren por lo tóxico. Este ente de los seres que devora aprende a hipnotizarlo y crearle sus peores pesadillas, de lo que lee en la mente de la víctima, para así fabricar y reflejar mejores creaciones inteligentes y con personalidad, tales como ramificaciones nuevas de charco vivientes o clonar la criatura que devoró en otra más fuerte, resistente e inteligente. Su finalidad es crear su propia sociedad perfecta, controlada por alguien únicamente, el charco. El charco no entiende mente que no sea como la suya y dependa de ella, como los humanos cuando matamos y hacemos daño solo para beneficio a costa del fallo ajeno. Quiere ser el centro del mundo, solipsista, sin entender al prójimo distinto a él. Este ser puede crear varias ramas para atacar a su víctima, a veces con sentimientos eufóricos o agónicos, para así crear poco a poco peores pesadillas desde algo demasiado optimista y agradable, sin poder remediar la realidad, o lo triste y terrorífico. Creando los miedos e incapacidades más miserables de las personas que nunca controlaron con valentía. Solamente existe una forma de destruirlo, aparte de hechiceros o guerreros entrenados en lucha cuerpo a cuerpo. Cuando el charco ve que alguien no se asusta ante los dilemas e ilusiones que plantea el charco, alguien con control de sí mismo y valientes respuestas ante todo, hace que se confunda y lentamente se hace un charco más pequeño, perdiendo el control, sin entenderte y finalmente acabando por desaparecer para toda la eternidad. Por consiguiente, el charco se vuelve más grande cuando más mentes y cuerpos consigue devorar. En conclusión para acabar, para vencer al egoísta verdugo y luchar por la equidad, hay que controlar lo que a veces consideramos incontrolable, la valentía. 1. Creadores antónimos racionales de las costumbres de la diferencia. Los creadores antónimos poseen una habilidad de fabricación de objetos distinta a los humanos, si tocan o cogen con las manos o cuerpo, elaborarán sorprendentemente otro objeto diferente que pensaban en ese instante. Si los objetos para fabricar no caben en la mano, lo hacen con varios antónimos, de la siguiente forma, una mano se coge con otro antónimo, hasta que la otra mano o brazo del antónimo coja otra. Una mano debe ser ocupada por el objeto. Esperan un tiempo, entre 5 y 120 minutos, y finalmente se construye. Para objetos grandes se pegan con una habilidad de pegado suya. Están sus hermanos sinónimos, que se asemejan en cuanto virtudes humanas, pero muy parecidos a determinadas personas, y que se reflejan y transforman en cualquier persona que quiera un sinónimo entender. Respecto el aprendizaje especular el de los antónimos, aprenden de cualquier elemento que no tenga que ver nada con él. Si conoce una serpiente, aprenderá de una anfisbena automáticamente. Para alimentarse, lo hacen con las sombras de materiales por la noche. No duermen, para recomponerse, necesitan tener una parte del cuerpo al menos en movimiento y vibrando. Su muerte puede durar entre 60 y 100 años, aunque a veces aleatoriamente pueden ser mucho más longevos, hasta 10.000 años. Caminan generalmente boca abajo, y en cuanto costumbres pueden ser tan iguales como diferentes con unos humanos u otros. Estos seres se pueden identificar cuando una cualidad o aspecto humano, se contrapone de sobremanera. Realmente son grandes compañeros cuando una vez lográis tener amistad. No obstante, por la diferencia a muchos humanos, siempre hay alguna discrepancia con la humanidad. Solamente podrás hacerte amigo de un antónimo y colaborar con él, si luchas por la unidad a pesar de las diferencias de físico e ideal de la cultura más aceptada como verdad. Una enseñanza que se podría extraer es, la diferencia a veces puede unir o separar. Su origen diferente tan poco entendible, como el siguiente cuento, cuando una llama y una flor convivieron mutuamente sin destruir su unidad y existencia. La única llama que por amor no quemó a la flor, y la única flor que por amor permitió que la llama le protegiera. Crearon a un ser que rompió toda inquebrantable regla, creadores antónimos, fruto de su unión, cuyo símbolo en el cuerpo de esta criatura es la flor que vive en el fuego. La llama defendió a la flor de ser comida por animales, como una oportunidad más para vivir. Rodeando de fuego todo rincón que la planta fuera dañada. La planta le regocija con una compañía y libertad que ninguna otra planta se dispuso a otorgar a la llama. Bebería la flor todo el agua posible, para evitar que la llama se desintegre, y así convertirse en un gran árbol. Pero lo que les une es algo, la unidad. 1. 4 Armagedones del privilegio a costa de otros. Esta criatura del fondo de los océanos es muy peligrosa. Posee en cada cabeza, el símbolo de uno de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, en los ojos, y puede transformarse en su elemento para atacar. Tiene un cuerpo de tiburón, aunque más grande, y en la parte delantera contiene una boca circular, similar a la boca de un calamar, pero con afilados colmillos, posee cuatro tentáculos, que al final de cada tentáculo goza de una cabeza de tiburón con sus aletas, cada tentáculo representando uno de los cuatro elementos, y entre la boca y cada tentáculo adquiere dos ojos. Unas particularidades, es que cada cabeza de la cuatro que tiene, puede controlar un elemento solo, su boca central puede controlar cualquiera de estos, puede habitar en cualquier lugar aunque suele vivir en el mar, capacitado para alimentarse de otros elementos, haciendo tornados, meteoritos, terremotos, que los dioses le ordenan para mantener el margen del mundo, esperando los monstruos un día que alguien los libere para rebelarse. Sus fauces de la boca central se alimenta de agua marina, por todo el mar puede causar tsunamis y tornados marinos, devastando a los barcos y criaturas que moran en su territorio, llegando a devorar con el tornado marino que los absorbe. Puede oscilar de altura entre 5 a 100 metros, dependiendo de su longevidad. Solo utiliza su boca central para comer, sus otras cabezas le ayudan. Es un ser que siendo innecesario alimentarse, devora a otros seres. Este será aunque parezca que son varios seres unidos, es en cambio una criatura pensante. La leyenda de su creación puede resultar interesante, es una persona o ser que nunca careció de problemas, siempre tuvo el fuego, agua, tierra y aire cuando lo necesitó, su vida fue paradisíaca, no obstante, nunca compartió su fortuna de forma filántropa, pudiendo incitar al progreso, alimento, solidaridad, trabajo de forma equitativa, pero carecía de ese valor. Razón que los dioses le sometieron a una maldición, en el día de su fin, convertirse en un ser que nunca pudiese disfrutar de tales riquezas, creando aún cuatro armagedones, un ser que puede vivir eternamente si no lo matan, sometido a cumplir las órdenes de los dioses, y que solo queda de su ser humano una cosa, el odio irascible que no puede controlar del prójimo afable o humilde, integrado en la sociedad. 1. Deseo de timador embaucar para gobernar. Este ente demoníaco ansía conocerte, e incluso que consigas tus sueños. Pero estos sueños serán temporales, ya que cada vez tendrás que ofrecerle algo a cambio, muchas veces hasta que sea imposible de realizar. Cuya finalidad del deseo de timador será devorarte en el momento que parezcas del trueque pactado, cuando tu tiempo de vida estando con él sea superior. ¿Qué busca este demonio de nosotros, la inmortalidad, a costa de las vidas de los humanos que sucumben en sus tratos? Cada hombre que devora, más serpientes tiene, más grande y más poderosa es, Seil una serpiente de la boca de otra serpiente o Seil desde el corazón, moviéndose de forma ondulada en forma de interrogantes. ¿Por qué negociaría una persona con este malévolo ser, en ocasiones, cuando la ambición es superior a la realidad misma, el carecer de amarse, fortalecerse, física o psicológicamente, y conocerse a uno mismo de forma estoica, es cuando necesitamos ayuda de alguien que nos proporcione esa ambición, pensando que nosotros mismos no podremos conseguirlo. Deseo de timador viene de la serpiente demoníaca que nos alejó a los humanos del reino de Dios, en religiones antiguas, por sus engaños. ¿Qué retornó al mundo para engañarnos y dominar a todo ser viviente, a cambio de una caduca felicidad? 1. Feliz deseo de la vivencia privilegiada. Criatura bondadosa, que es creada por la imaginación y sueños positivos de las personas. Feliz deseo tiene brazos y cuerpo como exclamación, para simbolizar admiración a un tema, y corazón en el pecho indicando amor a algo. Son pícaros pero amables. Algunos lo nombran como tu amigo imaginario, con múltiples formas y crea una realidad increíblemente divertida, para los humanos que creen en su mundo idílico hasta el día de su muerte, porque el feliz deseo nunca se lo cuestionara. Los deseos felices no aprecian la belleza de tener dificultades, y por eso sufren. Según las leyendas, fue una persona, que desde siempre soñó con hacer feliz a los demás y crear un mundo utópicamente alegre, sea quien sea, para todos nosotros, pero nunca supo la divergencia que supone algo casi irreal. Las criaturas, que no viven la omnipotencia y omnisciencia que los deseos felices perciben, no pueden entenderlo. El feliz deseo sólo utiliza su poder a los que le buscan y sólo quieren su deseo, pero muchos no vuelven. Este ser viendo las desgracias del mundo y la realidad que les paraliza, que nunca podrán revelar, por la incapacidad del entendimiento humano, y las ganas de evitar su responsabilidad, ayudarán a los humanos, a pesar de que viven en una cuna de irrealidad e ingenuidad. El feliz deseo cuenta con dos partes, un muñeco, que cambia de forma representando tu amigo irreal, y un mundo con pequeñas patas donde elegirás cómo será ella dónde irá. Estos seres enseñando la poca similitud con la realidad, ayudan a los sabios a recapacitar de sus errores, de las pruebas que hacen. Muchos no han podido volver de esa realidad engañosa, sólo los más puros de corazón, ayudando a crear mejoras a su realidad, así superar y evitar las persuasiones utópicas del feliz deseo y preservar la autonomía, aunque los que escasean de corazón puro se han vuelto dementes. Debes tener bastante voluntad para superar las ofertas del feliz deseo. Sin imaginar lo que ocurriría si en mucho tiempo el feliz deseo se olvida de ti, y pierdas el afán de supervivencia. Una enseñanza de tantas. A veces la ingenuidad de ayudar, destruye la autonomía de los demás. 1. Hipócrita emocional de los vicios sin frenar. Espíritu que por el día es un afable humorista y mago, pero por la noche es un despiadado asesino. Su cabeza tiene dos metros y dos manos de un metro. Es un ser con una cara de bufón que puede volar, además de tener dos manos separadas del cuerpo para hacer magia elemental, los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, utilizado frecuentemente para teletransportarse, con las manos si hay un vivo a quien jugar con él. Posee la capacidad de multiplicar sus manos para teletransportarse a varios sitios a la vez. Este ser nace de una persona, que puede ser payaso de oficio o no, que nunca se cansó de jugar a algo con las personas, no obstante, al correr la noche enloqueció por nunca saciar su diversión, viendo a los vivos como el cansarse o rechazar sus juegos, deportes, asustar o cualquier otro campo donde se invierte tiempo en aprender. Se sabe su vicio por el símbolo de su gorro, que representa su vicio. Talente que al morir por tales motivos, ya sea por matar, no dormir, frecuentar vicios en exceso, se convirtió en un ser espectral, vendiendo su alma al diablo, con tal de encontrar otro loco como él, y convertirse en su fiel discípulo, pudiendo morir por la vejez a diferencia del hipócrita emocional. Dependiendo del pacto con su líder, si muere el hipócrita emocional su discípulo está condenado heredar su poder y transformarse en él, sacrificarse o buscar otro hipócrita emocional. Volverse discípulo de un hipócrita emocional puede ser ser eterno según el pacto, a veces la gente suele ceder y convertirse en discípulo por no morir en sus manos. Pero esto puede ser un error, ya que, se puede vivir a cambio de una tortura continua, sin poder cuestionar los juegos de alguien. Los discípulos, suelen volverse de piel blanca, ojos grandes y aspecto de payaso como el hipócrita emocional, luego la ropa o los demás aspectos dependen del hipócrita emocional, generalmente poseyendo atuendos de payaso. Los discípulos no pueden teletransportarse, pero si ayudar a encontrar a su víctima y lanzar algún hechizo elemental de bajo nivel. Los discípulos por su forma humana son utilizados para engañar y atraer a las presas, así como saber dónde está, para que los hipócritas emocionales sepa dónde están y les encuentre. A veces por su forma los humanos le temen o le atacan en grupo, por eso suele actuar a escondidas. Para alimentarse devora a humanos y tomar su alma, para no morir. Hablando de los hipócritas emocionales, tal vez por el día puedas disfrutar con ellos, si te piden jugar a algo, pero ellos nunca se cansan, cuando observen que no quieras estar con él por cansancio, o tienes que hacer otra tarea, estos desaparecerán, pero en la noche se acercarán e irán a destruirte o lo que es peor, torturarte y crear tus poderes pesadillas con sus poderes psíquicos. Hay que tener en cuenta que por el día es un payaso adorable e inofensivo, pero por la noche es horrible y aterrador, ojos de serpiente y sangre en los ojos. Tampoco es opción jugar con ellos por la noche, ya que por su soledad en el día, les hace querer matar obligatoriamente por la noche. La noche es la venganza ante los los vivos, por no comprender la locura de este ser. Humanos normales no pueden vencerlo, solo magos y hechiceros que cazan a estos. Hay leyendas de humanos que lograron calmar a un hipócrita, que a pesar de las diferencias que se tiene con él, si le es planas. Recuerdos de vida donde la gente le gusta estar con el prójimo. Vida altruista, sin odio y rencores. Memorar momentos regocijantes que tuvo, cuando era normal sin sus vicios. En ese caso, puedes transformarlo en el humano corriente que era. Pero es difícil, puesto que debes conocerle, quererle y preocuparte hasta de un demonio como él. Solo se halló un caso de alguien que lo consiguió podrías hacerlo tú. Solo un corazón puro podría hacerlo. Se dice que en la Edad Media, nació el primer hipócrita emocional y que logró crear más seres como él. El hipócrita emocional padre, como es más antiguo, es el más poderoso de estas criaturas. Finalmente para acabar, podemos decir, que hasta los más locos tienen hora de tranquilidad, los hipócritas emocionales se ríen de lo que nunca llegarán a comprender. 1. Irascible social de la náusea social. Un ser atroz y malévolo, que nació para repudiar y alimentarse de almas sociales de los seres vivos desde tiempos inmemoriales. Este, a la hora de caza a veces se vuelve calabérico de forma. Su aspecto es mezclado, tiene un hocico parecido al del lobo, o algunos lo mencionan como cocodrilo, su pelo en todo el cuerpo es como el de los punzantes erizos. Puede medir entre 1.60 metros a 3 metros. Su pelaje es negro que se confunde con la oscuridad. Contiene tres dedos de garras en sus manos y sus pies, como una gallina, representando a las tres mohiras, pasado, presente y futuro, el hilo de la vida. Tiene una cola en forma de rayo, simbolizando su terrible velocidad. Los poderes que abarcan. Fuerza sobrehumana, dependiendo, de cuántas almas éste absorba, éste se vuelve más fuerte, tanto como el ser que contenía esa alma, y así se suma su poder a medida que vaya devorando almas. Convertirse en sombra, para transportarse rápidamente a un lugar, volverse resistente a ataques, o alimentarse de cualquier ente. Gran velocidad, según las almas que consiga. Según las leyendas, la creación de este ente tiene relación a su personalidad, se dice que nació de un ser vivo que no entendía lo de vivir en sociedad, nunca lo necesitó, es más lo detestaba, y no permitía que alguien se acercara a él, prefería la soledad, y con odio no comprendía cómo los otros seres disfrutaban en comunidad, que los atacaba salvajemente, ya sea por cualquier motivo o sociabilidad. Vendió su alma al mal, y de allí sólo comulga con seres como él, hasta que no salga ningún rastro de vivo que no sea su ego. 1. Rama infinita rompiendo los límites del equilibrio. Ser mitológico con mezcla de anfisvena, quimera y una hidra, que se diferencia de la hidra porque sólo tiene una cabeza, que se ramifica en varias como un árbol. Los ramas nacen entre la relación de una hidra, quimera y anfisvena, siendo una serpiente normal, sólo que tiene una flecha al final de la cola y además de una raya, con forma de zigzag en su cuerpo, simbolizando el rayo, tan agonizante como cuando fallece la presa devorada por la rama infinita, transformándolo en una de sus cabezas. Para convertirse en ramas mayores hay varias opciones. Tragarse seres vivos o objetos, elaborando una parte de su cabeza el aspecto de lo que se han tragado. Si han masticado, mortificando y, dañando al oponente en cuestión, se convertirá la cabeza en una serpiente. Estas criaturas tienen una maldición, si no comen o dañan en una semana, perderán una cabeza cualquiera, hasta desvanecerse, morir y su raya se volvería en un círculo de anfisvena, uroboros, símbolo del ciclo eterno de las cosas, nacer, vivir y morir. Por eso devoran a todo ser viviente que encuentran para alcanzar su inmortalidad, con su olfato desarrollado. Una representación de la gula que destruye la creación. Habilidades. Para cazar pueden escupir un gas toxicolila, esquivable, para detectar las presas escondidas, y así que salgan de sus escondites. Capacidad de vomitar vástagos y copias de lo que han devorado, para así poder defenderse. Puede imitar ataques con lo que ha mordido o tragado, fuego, hielo, etc. Descomunal fuerza. Las ramas, si están enojadas en una batalla, pueden crear el doble de cabeza serpiente, en pero solo si le han cortado una cabeza o le han hecho daño, debido al dolor acumulado. Para vencerla, debes atacar en el cuerpo o en su raya del cuerpo, preferiblemente en su raya. En conclusión, la gula y ambición, cuando no respeta la perduración de las especies, es decisión del mundo luchar por la equidad de la supervivencia universal. 1. Vacío desaparición de lo existente. Ser creado para hacer desaparecer toda existencia, creando copias como el de los cuerpos que posee. Su forma original es un hombre palo, la mínima representación en dibujo de la existencia humana, con una raya, en forma de boca triste desproporcionada, que le cubre la parte frontal de la cabeza, simbolizando apatía y agonía de lo que ve. Su aspecto no figura ningún sentimiento, solo el que él le quiere dar. El color de su piel es negro claro, representando la nada y la desaparición del todo. Sus poderes. Transformarse con un tiempo límite en algún ser, siempre con su color negro y cara con la raya. Absorber seres, para hacerlos desaparecer y adquirir sus habilidades o crear un ser como él. Hechizos de oscuridad, como hacerte perder tu energía lentamente o hacerte debilitar, con rayos, bolas de energía negativa, arrojarte su tinta para asfixiarte o absorberte, etc. Teletransportarse, convirtiéndose en sombra con un chorro de tinta, y volviéndose inmune a ataques. Su origen es el siguiente, fueron creados por el señor de la nada, le hacen llamar desconocido, un ser creado cuando Dios quiso quitarse todo el mal de él, como San Agustín planteó, entre otros filósofos, para evitar más mal en la creación, desde el día del diluvio que sintió ira por el comportamiento de sus vástagos, quitándose todo el mal de sí, originando una parte desechada de Dios, que sería custodiado por Leviatán en el fondo de los abismo, y sólo un único corazón puro conseguirá esa parte divina, obteniendo ser divino, pero con una maldad inminente que tendría que controlar. Quien lo custodió, que fue manipulado por un brujo, no era lo suficientemente bueno, considerando el brujo que el chico era el elegido, y podría ser una prueba para ver el poder de desconocido, porque pensaba que la bondad se podría crear de una persona, pero no era consciente de las consecuencias que acarrearía, creando un ser mitad humano y divinidad, desconocido. Ya que, sólo una persona salvadora del mundo, podrá poseer la cuarta parte de Dios, las anteriores son, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según la religión católica. Con la cuarta parte de Dios, desconocido controló y originó a su voluntad a los vacíos, de los vivos que poseía, teniendo los vacíos menos poder, pero la voluntad de su Creador. La finalidad de los vacíos es clara, una vez hacer desaparecer a Dios y su creación, adquiriendo cada vez más poder de lo que destruyan, y finalmente desaparecerán en vacío. Una pregunta es, ¿hay más creación o destrucción? ¿Cuál prevalecerá? 1. Varias perspectivas de la confrontación. Criatura peculiar, que puede tener varias formas, pero lo que se las relaciona es que dos o más seres totalmente opuestos en ideas, están unidos en un mismo cuerpo. Conteniendo proporciones iguales con el mismo número de brazos, piernas, para los seres que están juntos en ese cuerpo. Este monstruo posee gran conocimiento a un saber cualquiera o varios saberes, aunque siempre con perspectivas demasiado diferentes cada una de sus partes. Los sabios los han utilizado como ayuda a fin de completar sus estudios, para aprender visiones diferentes sobre un campo en concreto, y así enriquecerse de conocimiento, solamente debes consultar aún varias perspectivas. Sin embargo, se aconseja estar entrenado para pedirle una respuesta, ya que esta criatura puede crear tal estado de indecisión, que no podrías elegir un aspecto de la cuestión que has preguntado, o lo que es peor, quedarte paralizado por un conocimiento que nunca has podido llegar a responder o decidir. Por eso hay expertos que están especializados en sacar información de varias perspectivas, sin que se vuelvan locos, el curso dura como 10 años. Estos seres para liberar un cuerpo de ellos, porque se llevan fatal y quieren salir de su locura y pelea eterna, hacen que la persona con la que conversan se vuelva paralizada o loca, y así ocupa el lugar del monstruo que más le ha enloquecido y más contrariado está. Estos seres tienen un gran poder psíquico de hipnosis. Rara veces cuando están de acuerdo en algo. Su creación es sencilla, fueron personas que como castigo de ser tan diferentes y haber causado desastres en la población, muertes, envidia, no han podido ir al cielo, por la dificultad de ser compatibles, y a esa razón deben vivir otra vez juntos, pero en el mismo cuerpo, creando un varias perspectivas, para que se concilien. Aunque es imposible. Dicen que el primer varias perspectivas tiene un conocimiento casi ilimitado, y quien logra domarlo para conseguir respuestas, tendrá un conocimiento rozando la omnisciencia. Los varias perspectivas, viven en armonía con la sociedad en cierto modo, sobre todo sirven para saber el resultado de las encuestas sobre un grupo social, debates y ganar audiencia, no obstante, sirven para gran cantidad de utilidades donde se abarque toda subjetividad. Su lema es. Para interactuar con el medio todos nos aferramos a una idea para decidir, aunque entre nosotros no. Y una visión que se puede extraer de los expresado. No vivir en indecisión, si ello supone conseguir un sueño propio. Etiquetas, libros, libros de Lord Lux Tártaro, libros de Pablo San Agustín Ballesteros.